¿Qué tal? Muy buen día, bienvenidos de nuevo a Meta Don Robly, la vecina cervecera. Hoy traemos Guinness Draft, una cerveza muy conocida también dentro del mundo de la cerveza artesanal. Así es que pues llevamos adentro y comencemos. Meta Don Robly, una cerveza como mencionábamos muy conocida, de Irlanda, es una Stout, así es que veamos un poco más acerca de su historia, que es muy interesante. Elaborado por primera vez por el cervecero Arthur Guinness en la empresa cervecera denominada St. James Gate Rebell, ubicada en la ciudad de Dublín, Irlanda, Guinness se elabora desde el año 1759, marca de cerveza conocida y exportada a la mayor parte de los países. La cerveza Guinness es un caso especial donde la marca ha llegado a identificar el alma de una nación llegando a separar al pueblo irlandés. En la actualidad y desde el año 1997, Guinness pertenece a la multinacional de bebidas estipulosas y ajero, con sede en Londres. Se llegó a creer que esta cerveza fue la primera en originar del tipo Stout, no obstante, la primera referencia documentada al Stout en una carta en un manuscrito a El Ghetto, rechado en el 1657. Y como todos saben, Guinness Drawn incluye un Rocket Widget patentado para estimular el infraconado, en este caso en la cerveza que está enlatada. Sin lugar a dudas, una cerveza que llega a tener al estilo, gran posicionamiento. Muy bien, una cerveza Guinness es de 440 mililitros, de 4.2 volumen de alcohol, nitrogenada, obviamente, como debe de ser. Así que conocemos algo más de su diseño de esta lata. Envase en lata, con un color negro profundo, para resaltar el diseño de la lata. En la tapa, en color contraste con el negro, un color dorado característico. En el centro de la lata, la icónica arpa en color dorado, junto a su año de elaboración. Debajo del arpa, la tipografía de Guinness, muy reconocida. Por debajo, la cervecera St. James Gate, Dublin, Irland, en color dorado. Y ya por último, en el logo, Drawn Stout en color blanco. Más debajo, de la lata, una ornamenta en color dorado tenue, en forma de ondas, para darle un diseño más característico. Un diseño también muy simple, pero a su vez, muy también muy elegante. La verdad es una cerveza muy interesante. Es una cerveza que, pues la verdad, se antoja probar. Obligado de cualquier persona que está dentro del ámbito de las cervezas. Así es que, pues vamos al destape y a conocer un poco más acerca de esta cerveza. ¡Suscríbete al canal! 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 como es la malta tostada, el chocolate, el café muy, muy abajo y pues casi, casi que es eso, pues si se nota pues que es muy, pues un poco ligero a su manera de entonar su estilo, todo lo que mencionaba, su tostado, su café, su chocolate está ahí pero tenue, sin embargo pues yo creo que una cerveza que yo creo que no puede defraudar, por como se ve, esperamos que no, ahí está su manera de ser y veamos a ver que tal entonces nos da con su gusto, entonces vamos a ver que tal el gusto, veamos Sí, es a lo que, lo que huele es a lo que sabe, no es muy compleja, es de cuerpo la verdad, pues siendo específicos es de cuerpo ligero, no es muy difícil, no es muy compleja, yo creo que es refrescante hasta eso, sabe, las notas tostadas, se nota un poco el chocolate y el café como un toque tenue de sabor, es balanceada, pero para el estilo yo creo que a lo mejor le falta un poquito más de carácter, yo creo, es un sabor que es agradable, la verdad no está mal, pero a lo mejor siento que está muy, es un toque muy tenue, a lo mejor lo que ofrece acerca de cómo es su cerveza y cómo es su estilo, como mencionaba y yo creo que pues sí, para quienes a lo mejor se están interesados en entrar a este mundo de la cerveza pues a ver, pues es una manera de poder adentrarse un poco más, está buena y como calificación yo creo que le pondré 8.5 de 10 decibeles yéndome a lo mejor un poco alto, pero yo a lo mejor yo creo que sí alcanza es 8.5, es que la estoy comparando a lo mejor también con la Belgeben, yo creo que la Belgeben tiene un poco más de sabor en cuanto a su textura, maltas y su cuerpo, pero pues no se queda tampoco esta gin es tan mal, yo creo que está adecuada a su estilo, por eso tiene su renombre y yo creo que pues está bien para el momento. El maridaje de esta cerveza yo creo que se acompañaría bien con algo a lo mejor no muy pesado, algo más light, puede ser unos giros, que es comida griega, unos a lo mejor una ensalada, también podría venir a lo mejor ir con unos baguettes, pudiera estar muy bueno también y pues obviamente acompañado con comida de snack, también pudiera venir perfectamente, pero es una cerveza que acompañaría perfectamente con una comida así muy, muy ocasionada. Es un musidaje, yo creo que también vendría algo pues muy característico al estilo, algo que sea un poco oscuro y muy tanto comercial, pensaba a lo mejor en una banda como Behemoth, la verdad es una banda que también a mí me agrada mucho, con su álbum de Satanist, que no es muy viejo, es del 2014 y tiene rolas la verdad muy, muy interesantes como la de Blue, George, Trumpets, Gabriel, también es una canción muy, muy, la verdad muy, muy icónica de la banda, Oh Father, Satanist, Son, también es una canción formidable, la verdad me gusta mucho, ahora Pronovis, Lucifer, es otra canción que, miren después Chaule de Amazing Earth, también es otra canción que, que no se queda atrás, la verdad es un disco muy interesante y yo les sugeriría escucharlo de pie sin pie a fin con una cerveza de esta, yo sé que pues les va a gustar mucho el tipo de música con este tipo de cerveza. No me queda nada más que agradecerles, muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado, ya saben, lo mismo de siempre, clica en la campana, clica en me gusta, busquen las redes sociales, busquen como Gritalorovir y ya saben, suscríbanse y dejen un comentario que pueda ser interesante dentro del canal y muchas gracias, estamos viendo nuestro siguiente video, estén bien. Chau.